bienvenidos hoy haremos el y ahora que del hoffenheim esto es la pizarra de la bundes pues bienvenidos de nuevo al canal seguimos con esta serie que se está gustando tanto repasando a todos los equipos de la bundesliga para ver cómo afrontan este inicio de temporada que promete ser muy apasionante héctor cómo estás yo bien y he venido de gala de gala sé que es un equipo que a mucha gente no le cae bien porque al final es como el leipzig es uno de estos odiados de alemania pero bueno a ver hoffenheim al final como juega es uno de los equipos más vistosos de la bundes y vamos a repasar la plantilla porque creo adri sinceramente que tiene una gran gran plantilla para volver a diversificarse a europa la verdad pues ya sin más dilación empezamos en la portería la portería hemos situado como titular a bauman como el portero titular yo creo que bien cubierto bajo palos el hoffenheim pocas dudas había pocas dudas en portería la verdad es que bauman ya ha ido con la selección alemana en la última convocatoria de joaquin breff bauman también ha ido con ellos entonces al final creo que es titularísimo gregor cobel que también era propiedad del hoffenheim se ha marchado al ya definitivamente al stuttgart por cuatro millones entonces ese que podría ser tal vez la competencia de bauman yo creo que se ha ido y ahora tenemos a pent que tenemos también a luca philip que es un portero que viene de las categorías inferiores pero que ahora mismo yo creo que bauman es titularísimo en el hoffenheim de en este caso también es verdad héctor que la convocatoria en la portería de la selección alemana evidentemente faltaba marc andre ter stegen o no ayer pero yo creo que son los dos porteros titularísimos de la selección pero sí que es verdad que bauman pues se coló en la lista y yo creo que lo tiene merecido vamos a hablar de la zaga porque hemos colocado un 32 32 héctor si es más o menos es un 352 podríamos decir con que al final con dos con dos en medio de los dos siglos con un media punta dos bandas y dos puntas si 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 al final no es un como no son prácticamente carrileros porque al final el hoffenheim al final obviamente son jugadores de banda que también bajan pero es que es un equipo que normalmente deja como muy arriba a los de arriba sabes tampoco es que hagan un gran repliegue no sé cómo va a ser esto era con más del rap para hay que recordar que viene sebastián jóvenes que es el entrenador que a su bueno que ganó la dry liga con el bayern 2 con el filial del bayern obviamente no podían subir a bundes liga 2 pero sebastián jóvenes es el nuevo entrenador del hoffenheim un entrenador que apuesta por el talento joven que le gusta el fútbol vistoso y veremos a ver qué esquema pues coge no pero realmente viendo lo del año pasado y viendo los últimos partidos del hoffenheim que usó esta formación y qué tan buen resultado tuvo ganando el 0 4 en el signo de una parca al volumen pues apostamos porque ésta pueda ser una de las opciones que que maneje y jóvenes en este en este aspecto adri pues sí y ya vamos a repasar a los tres centrales que serían los titulares por un lado tenemos a acpoguma en el centro hemos ubicado a hubner y por el otro lado a post que yo creo que al final es una buena faga hay que decir que también florian grilich a veces jugaba un poquito como como central también es un jugador que lo hemos ubicado en el pivote pero que también puede bajar un poco a esa posición de tres centrales porque el año empezó ya lo hizo muy bien y luego de estos a mí el que más me gusta es pos que al final es el más prometedor de todos austriaco vemos que en este equipo también con grilich compatriota de grilich austriacos es uno de los que más promete para mí sin ninguna duda 23 años y cada vez está asumiendo más protagonismo en la zaga del del hoffenheim luego está hubner no que al final va a ser titulario creo porque es el capitán y es verdad que ha vuelto kevin bock que estuvo en el verde bremen cedido una temporada ha vuelto no sé quién va a jugar antes pero yo apostaría por el club ner por el año pasado también porque como como jugó el año pasado también y luego acpoguma es un central a un poco joven 25 años ha jugado en las categorías de alemania y creo que es una buena zaga me queda la duda a mí sinceramente adri de si es bock o es hubner o acpoguma sabes o incluso retrasar la posición de grilich si quiere jugar de una forma un poco más ofensiva y todo entonces no sé yo creo que es una muy buena zaga y creo que hay bastantes recambios abajo la verdad a mí me parece bien lo que pasa es que es eso que a lo mejor para hacer el cambio de sistema táctico porque evidentemente jugar así representa que los medios deben ayudar muchísimo en defensa sobre todo los extremos tienen que bajar mucho y replegar muy bien para que no se suceda un descalabro defensivo en cuanto a recuperar la posición me deja un poco de dudas más el sistema que los jugadores yo creo que tiene buena zaga el hoffenheim y puede apuntar alto esta temporada vamos más a la sala de motores héctor tenemos a grilich que ya lo has comentado antes y tenemos también a sema secu se llama sema secu en la sala de máquinas pues eso que también jugarán pues eso supongo que quedan los balances defensivos y jugarán pues un poquito adelantado a la zaga pero también mirando de reojo para hacer las coberturas totalmente de acuerdo contigo al final sema secu el año pasado es el que más jugó en esa posición no incluso jugando como un único pivote siendo un poco el equilibrio del equipo es verdad que a veces estaba un poco solo no porque al final el hoffenheim tampoco busca mucho controlar los partidos busca un poco que sea un poco ida y vuelta locura donde ellos puedan correr que al final es una de sus grandes virtudes y arriba tienen pegada entonces no sé a mí sema secu me da muy buenas sensaciones también un jugador que viene de la bundesliga austriaca liefering que es el filial del salzburgo luego salzburgo y el año pasado en agosto pues fichó por 12 millones por el hoffenheim ha hecho una gran temporada y creo que va a ser titular claro grillich me deja la duda si va a jugar atrás o como doble pivote tal vez para dar más equilibrio sinceramente yo creo que coger un sema secu grillich ahí te puede ayudar mucho a controlar más el partido o al menos a mantener ese equilibrio defensivo no porque si juegas con uno solo pues que eso puede ser una auténtica locura y creo que con el doble pivote de estas características con tres centrales atrás luego un poquito de apoyo tal vez más de kaderávec creo que ahí ya puedes hacer un balance defensivo bastante bueno sin sufrir demasiado luego también están geiger y yanquis no a mí geiger me gusta mucho también apunta bastante bien pero bueno yo creo que si hay que apostar por algunos titulares creo que van a serse más el quick glitch adri pues sí vamos a la parte a la parte alta ya de la zona de tres cuartos que aquí es donde ya empieza la magia no sobre todo yo creo de la mano de van garner que creo que es uno de los jugadores referencia así como kramarich que más adelante hablaremos de él y por un lado ir acompañado en principio de skov y por el otro lado de kaderávec no sí totalmente de acuerdo yo creo que al final lo que va a ser divertido este año ver a van garner ya tener más continuidad el año pasado empezó sobre todo a tener continuidad después de navidad y hizo grandes partidos yo recuerdo creo un partido contra el colonia que hace dos asistencias o dos goles mete luego una asistencia tacón a los requelme es un jugador que tiene muchísima calidad que promete mucho es una de estas joyas austriacas vemos aquí en el once titular no al final están post están grillich está van garner los tres austriacos hay mucho talento austriaco en bundesliga y el hoffenheim es uno de estos equipos en los que tiene a grandes de esa selección que ojalá vuelva a ser lo que algún día fue en los míticos años 30 con cuando era el bunder team no digamos y ojalá sea así luego banda derecha kaderávec un jugador que te sube mucho la banda que te da muchísima profundidad por banda derecha y creo que cada vez está creciendo más en el juego luego robert scott también el danés es buenísimo y el año pasado también aportó mucho entrando por banda derecha también aunque si juega kaderávec yo creo que lo vamos a ubicar en banda izquierda entonces creo que es una línea de tres muy buena creo que pueden aportar mucha profundidad y que en la que además también sobre todo creo que hay magia y creo que va a ser un equipo muy divertido de ver sobre todo por esta parcela ofensiva adri sí y veremos cómo van garner filtra esos últimos pases que tanto nos vuelven locos a kramaric por un lado el subcampeón del mundo de hecho de con croacia y por el otro lado a dabur pero es que también hay un recambio de lujo como es belfodil que también me parece un escándalo yo creo que arriba sí que sí que tiene más fondo de armario si ha tenido un poco menos de continuidad de estaño belfodil por las lesiones es un jugador que a ver si recupera el nivel que tiene porque puede llegar a tener un nivel muy alto lo hay que decir que también que tal vez allá arriba pueda jugar bebu que lo hemos ubicado como suplente de kaderávec también está brenet pero el brenet es más un lateral carrilero bebu puede jugar en punta porque ya lo hizo el año usado acompañando a kramaric luego también está brunlarse nada mayan que me parecen buenos recambios sobre todo para scope y también tal vez puedan jugar un poquito más arriba y luego hay que recordar que han traído a gasinovic que gasinovic al final viene del frankfurt un intercambio con suber entonces arriba hay mucho fondo de armario luego hay jóvenes talentos la verdad es que hay que decirlo no está claus está beyer y bueno yo creo que al final allá arriba pues pues puede haber cosas y creo que además con kramaric jabur jabur sobre todo ha crecido mucho al final de temporada y creo que está siendo un jugador aún más importante de lo que ya algún día fue en europa league siendo de aquella máxima revelación no de la europa league de hace dos años luego también el kramaric al final el kramaric es el buque insignia de este equipo y creo que es un equipo muy peligroso arriba pero hay que hay que reforzar sobre todo un poquito la defensa o al menos intentar mejorar con los jugadores que tienen porque creo que ya son buenos presentar mejorar un poco ese sistema defensivo que tal vez es lo que le falla este equipo si a mí me da miedo sobre todo la zaga los pocos recambios y el poco fondo de armario que tiene en esa parcela del campo porque al final yo creo que es una de las grandes bazas de estos equipos porque sí que es verdad que al hoffenheim le gusta mucho este intercambio de golpes constante pero también es necesario mantener el balance defensivo sobre todo cuando vas por delante en el marcador y eso yo no sé si al hoffenheim va a ser capaz de mantenerlo o no pero pinta bastante bien este este hoffenheim héctor cómo lo ves tú qué dirías dónde dónde le ves ubicado a final de temporada a ver este último año ha acabado sexto entonces yo creo que va a estar ahí también porque creo que tiene tiene equipos y jugadores para estar ahí y para luchar por por europa sinceramente me dices mejor que el bayern everkusen yo creo que tal vez no mejor que el waltzburgo están ahí ahí al final el waltzburgo es un equipo mucho más sólido sabes que tal vez defiende mucho mejor pero al final no sé cómo lo va a hacer jóvenes también no me extrañaría para nada que metiera un 4-2-3-1 que tal vez le daría un poquito más de estabilidad perdían igual un poco de mordiente arriba pero claro no sé tengo tengo dudas tengo dudas adri pero creo que es un equipo para pelear por europa league creo que champions se le queda un poco grande pero por europa league puede pelear perfectamente yo coincido contigo héctor creo que va a pelear hasta el último momento para entrar en europa league pero mira lo que te digo yo creo que al final no va a entrar no va a entrar yo creo que no y quién entra yo creo que no a ver es que yo creo que hay que hay equipos muy buenos creo que está el bolsburgo creo que está el está el bayern everkusen ya sin contar a los equipos champions como puede ser el leipzig como puede ser el bayern el borussia dormund creo que se va a quedar fuera creo que se va a quedar yo era va a estar allí pero le veo fuera de europa creo yo yo creo tío que se va a meter y va a dejar fuera el bolsburgo tío sí sinceramente yo creo que yo creo que con el bolsburgo yo es que no porque no se ha reforzado mucho lo analizaremos en otro y ahora que que o sea después de este grabamos el y ahora que del bolsburgo pero bueno aquí hay dudas luego comentaremos cómo dejamos también al bolsburgo yo digo que el joven game entra el ladri dice que no entra veremos a ver qué pasa adri veremos a ver qué pasa que diga la gente lo que lo que piensa no pues sí que nos dejen en comentarios porque siempre nos encanta leer en estos vídeos sobre todo porque al final está basado en hechos reales como las películas pero sí que es verdad que hay un poco de ficción porque no sabemos cómo irá la temporada y cómo se irán acoplando y como como reaccionarán a los nuevos fichajes cómo se incorporarán a los equipos y cuál será su rendimiento así que nos encanta leeros dejad las vuestras opiniones en comentarios dadle un like porque así siempre apoyáis el contenido del canal y nos motiva a seguir haciendo vídeos y os podéis también suscribir aquí abajo totalmente de acuerdo también arroba pizarra donde nos podéis seguir por ahí tanto en twitter como en instagram por ahí subimos un poco información del mercado de fichajes también información de la vuelta a la bundesliga de fp focal todo esto y adri lo más importante de todo como siempre que es que nos vemos en el siguiente vídeo